San Francisco Solano y Zona Sur Aquí llega la San Francisco Con todo respeto Hacia los grandes referentes de este estilo La San Francisco dice Oye cariño La San Francisco va ¿Qué te dice cosas hermosas? Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Quiero que cada día me entas un tango Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperas amar Porque él que te trata como siempre soñaste Ante todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hallé tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra detalle que te hace temblar No es lo que sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignoraba lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz No es lo que sentir Nunca Te dejaré de amar Cariño Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no es de olvidar No me pude resistir Y escuché a mi corazón Me decían su latina Que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy está cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a encadenar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría La san francisco Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no es de olvidar Con esa mirada que no es de olvidar No me pude resistir Y escuché a mi corazón Me decían su latina Me decían su latina Que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy está cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Porque es bonita Pero mentirosa La san francisco Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre fue mentira Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre fue mentira Mentirosa, mentirosa Cariño Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabes que estoy loquito Por ti, cariño Música Música Baila, baila, zona� liu Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi alcanor, eres para mi una diosa Te quiero salir un finito Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi alcanor, eres para mi una diosa Te quiero salir un finito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.